Para mantener los índices y mejorar los indicadores en el tema de seguridad e incidencia del delito, el gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, anunció la creación de la Secretaría de Seguridad y así cumplir uno de sus compromisos principales de campaña, mantener a raya el crimen. Voy a crear la Secretaría de Seguridad Pública para poder garantizar las acciones de gobierno y el sello de la próxima administración en materia de seguridad. Voy a abrir un área importante para el combate de los delitos del Foro Común en apoyo a los municipios. Ese fue mi compromiso. Una vez que el trife, le ratificó el triunfo y su nuevo exhorto a la reconciliación política del Estado y a sus adversarios les ofreció dialogar para lograr el bienestar de los coahuilenses. Habló de su toma de protesta, dijo que será el primero de diciembre en el Congreso del Estado. Sin lugar a dudas estaré en el Congreso. Ha sido mi decisión no cambiar la sede del Congreso. Voy a tomar protesta ahí. Como bien saben, son restringidos los espacios, pero de manera posterior daré un mensaje a las y los coahuilenses en un recinto más grande, aproximadamente entre 12 y 1 de la tarde, el día primero de diciembre. Subrayó que a su toma de protesta fue invitado el presidente, el líder nacional de su partido, gobernadores, legisladores federales, entre otros invitados. Precisó que los nombramientos de su gabinete legal, ampliado y colaboradores los dará a conocer el día 2 de diciembre. Puntualizó que Coahuila tendrá un presupuesto sin precedente que le permitirá cumplir los compromisos que asumió en su campaña política. Uno de mis compromisos prioritarios fue conseguir mayor presupuesto para Coahuila. Tuve un intenso cabildeo para que hoy el presupuesto de Coahuila sea sin precedentes. De casi 43 mil millones pasamos a casi 48 mil millones. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.